¿Quién te sirve? Ruego interpreta mi silencio Ruego interpreta mi silencio Ruego interpreta mi silencio Ruego interpreta mi silencio ¡Ahora! 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 ¡Ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Hasta no me provoques! ¡Hasta no me provoques! ¡Te las vas a pagar! ¡No! ¡Estúpido! ¡Ahora verás! ¡Bien! ¡Es hora de acabar con esto! ¡El arte de la Super Instinct! ¡Te golpeaste! ¡Ahora de ti! ¡Ahhh! Parece ser que volvemos a estar en graves pros. ¡Hm! ¡Ahhh! 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 ¡Ja tutorials! ¡Ahhh! 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 ¡Aaká! ¡Aká! ¡Ah! ¡Aká! ¡Akha! ¡Ak experiencingdim! ¡Aká! ¡No! ¡Aká! ¡Akámayé tanto! ¡Apká! ¡Gracias! ¿Qué sucede? ¡Vamos! ¿Por qué no te lo voy, señor Jardins? ¡Puede que esperaba! ¡Vamos! 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 Y aún, en tu plan. ¡No te han vencido! ¡Explotaré la tierra por ustedes! ¡No! ¡No te han vencido! ¡No te han vencido! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!